Y así es como se ve Cuba, ya iba llegando, la verdad, muy, muy, muy emocionada. Casi un año sin ver a mi mamita bella. Bueno, mis amores, ahora voy a dar un recorrido por toda la ciudad, así que acompáñenme. Voy a ver cómo está todo acá. Voy a estar visitando a mi abuelito en el cementerio, así que acompáñenme. Gracias por ver el video. Esto que tenemos aquí al ladito era el antiguo acuario de Santa Clara. La verdad, me dio mucha, mucha tristeza ver mi ciudad así tan destruida. Pues bueno, estos son carretones de caballos, son muy comunes en Santa Clara y las motonetas. Es un medio de transporte de la población, las cobran por supuesto y sí, es muy característico de la provincia de Santa Clara. Me llamó mucho la atención esta casa porque antes de yo irme, esa casa no estaba ahí y pues llegué y estaba. Esto que tenemos aquí al lado es un club de entretenimiento, hay piscinas, restaurantes, discotecas, etc. ¡Gracias! 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 Esto de aquí al ladito es la Escuela de Arte de Santa Clara. Antiguamente era un hospital psiquiátrico, pero ahora es una escuela. Ahora acabo de llegar, esto es un museo del descarrilamiento del tren blindado. Esto que tengo aquí atrásito es el museo donde el Che Guevara descarriló el tren blindado. Si quieren un videíto de esto, déjenme un like o está cerrado. Así que déjenme un like y les muestro un videíto. El descarrilamiento del tren blindado fue el 29 de diciembre de 1958 por Ernesto Che Guevara. Fue un golpe positivo para nuestra revolución, ya que este tren iba cargado de armas norteamericanas. Y aquí estaba en la ciudad, ciudad, o sea Santa Clara, Santa Clara y nada mis amores sigan, sigan mirando. ¡Gracias! 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 Esto que tenemos aquí al lado es el llamado Parque de los Beatles. Esta es la Biblioteca Nacional de Santa Clara. Y pues nada, aquí ya llegué al centro. Este es el famosísimo Parque Vidal. Aquí al lado se encuentran las guaguas, que pues es el transporte de Cuba, el famoso Niño de la Bota, el teatro, un teatro hermosísimo. Más guaguas. Esto que tenemos aquí, abajo hay una tienda de MLC. El hotel central. Este edificio verde es un hotel, se llama el Hotel Santa Clara Libre. Abajo se encuentra el cine, pero lo más importante de este hotel es que este hotel nunca lo han remodelado porque tiene la misma arquitectura de los años. 1954 y por fuera podrán ver que tiene marcas aún de las balas de la guerra. Aquí pueden ver la biblioteca de frente. Esto de aquí es una tienda de MLC, moneda libremente convertible. Ya más adelante le doy una explicación y entro en una. Así que, quédense. Aquí se encuentra una de las discotecas más famosas. Se llama El Mejunje. Así es una terminal de ómnibus. En Cuba. Y este de aquí es una escuelita primaria. Es para niños. Aquí van a ver animalitos por fuera que estoy firmando porque este es el zoológico. Aquí encontramos el zoológico de Santa Clara. Aquí ya estoy llegando al cementerio. Le compro unas florecitas a mi abuelo y lo visito un ratito. Bueno, ya llegué al cementerio. Este es el que está aquí detrás. Ya visité a mi abuelito. Le dejé unas florecitas. Más adelantico les llevo unas imágenes. Necesitaban tiempito. Así que algo muy personal. Por eso no grabé nada adentro. En datos curiosos, frente se encuentra el zoológico de Santa Clara. No vamos a entrar porque hoy debe estar cerrado. No sé. No tengo idea. Pero no vamos a entrar al zoológico. No tenemos ningún instante de entrar al zoológico. Si quieren algún videito, pues en la próxima ocasión será. Van a ver algunas imágenes en el video, luego fuera del zoológico. Así que sigan conmigo y nada, acompáñenme. Bueno, acabo de llegar a un lugar que antes de irme a mí me encantaba. El de zurros. Así que vamos a ver qué tal. Son estos. Salen las moscas. Salen las moscas en el video. ¿Alguien más para pedir? ¿Alguien más? El de zurros es lo más rico del mundo. Mi camarógrafa. Bueno, mis amores. Ahora estamos en uno de los lugares más típicos de casa de Santa Clara. Que vienen, pero demasiadas, demasiadas personas de otros países a visitarlo. Que es la Plaza Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Acá abajo se encuentran, en el museo se encuentran los restos del Che Guevara y de otros combatientes. También se encuentra la llama Eterna. Es una llama que nunca se apaga. Así que vamos a ver si me dejan entrar. Si está abierto. Como ven, hay personas de otros países. Eso que ven acá es una excursión de personas de otros países. Esta plaza acá es muy, 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 muy hermosa. Acompáñenme. Voy a dar un recorrido rapidito. Bueno, aquí está la entrada del museo. La verdad no me dejaron grabar, no pude grabar. No sé, no permiten cámaras adentro. Así que, pues nada. Ya luego les contaré. Aquí es donde se encuentran los restos del Che Guevara y de otros combatientes. Estas imágenes las encontré en internet. Aquí también se encuentra la llama Eterna. Es la llama que nunca se apaga. Mirá. 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 Mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una moneda virtual donde personas pueden comprar mediante tarjetas, tanto como visas o tarjetas nacionales. Bueno, esta es la famosa pizza cubana. No tiene nada que ver con el video, pero ahí la dejo. Es el segundo día consecutivo en Cuba y no hay electricidad. Oh my God. Pero no hay electricidad desde las 3 de la tarde y son las 10 y media de la noche. O sea, llevo 3 días en este país y seguidamente no hay electricidad. O sea, miren mis ojeras. Acá no duermo, no descanso. Es horrible. Pero bueno, seguimos con la misión. O sea, no vayan a pensar que es mentira. Acabo de salir y quiero que vean todo a mi alrededor. Pura oscuridad. Ahora voy a mirar la cámara para que vean que estoy afuera. No se ve absolutamente nada. Yo solo estoy alumbrando con la linterna de este otro celular. Y pues nada, deja y les muestro. Estoy en la calle. ¿Se ven? O sea, mi perrita. Esto que ven acá, que acaban de ver acá, les deja y les muestro. Es una empresa que sí tiene electricidad. Que no se entiende como en todo el barrio. O sea, deja y les muestro. Es una casa. Que no se ve, pero es una casa. Entonces, ahí si ven, la empresa tiene electricidad. Es una casa. Y el resto, no. No. Bueno, mis amores. Ya quince días en Cuba. Me arreglamos. Me arreglamos. Para concluir este video, les voy a mostrar la parte más rural de Santa Clara. Que es la zona del campo. Que es la zona del campo. Y les voy a buscar un cuadro. Así que nada. Siganme. Justo en esta parte de aquí, comienza la Universidad Central de las Villas. Como dato curioso, es la universidad más grande de todo el país. Este es un tren que le ponen a los estudiantes como medio de transporte. Toda esta zona que tenemos acá es la Universidad Central de las Villas. Es la universidad más grande que hay en el país. Así que... No puedo entrar. No estoy muy corta de tiempo. Pero todo este recorrido que te estoy dando. Es sumamente toda la universidad por dentro. Y también es. Ya aquí es donde se termina la Universidad Central. Toda esta zona ya es considerada zona rural, zona campo, como decimos nosotros los cubanos. Ya aquí son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque no lo crean, esto verdecito de aquí es una escuela de niños. Como tan pequeña, pero lo es. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores, esto sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, denle un like al videíto, comenten, activen la campanita para que cada vez que sube algún videíto les sea notificado.